Hola a toda la banda de Récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y ahorita estamos rodeados de noticias de la selección, de lo que pasó con la selección mayor, lo que está pasando con la selección sub-22 y yo lo único que tengo que decir al tema es que no me gusta cómo exhiben a los jugadores, cómo están exhibiendo a los jugadores de esta manera, no me gusta que haya gente que se lave las manos, que diga ellos son los culpables, vamos a correrlos, a castigarlos y que vengan otros y no pasa nada, no me gusta a mí que pasen ese tipo de cosas y no es por defenderlos, no es por defenderlos, pero yo no quiero hablar de eso, creo que prefiero hablar de cosas bonitas que ha hecho la selección, cosas que nos han hecho reír, que nos han hecho gritar, que nos han hecho que se nos enchine la piel y son los goles. Yo les pedí en mi Twitter, a algunos de ustedes, bueno a todos, que me ayudaran a hacer este videoblog porque yo tenía 10 goles, que para mí eran los mejores en la historia, obviamente estuve metiéndome a ver muchos goles y hay tantos, hay tantos, desde Borja, desde Chololo Díaz, muchísimos, pero yo encontré 10, que para mí fueron los que más me gustaron y quería que ustedes me ayudaran con los mejores 5, gracias porque votaron, hubo más de mil votaciones, muchas gracias y bueno, empecemos con el primer lugar, el que se lo llevó, yo no sé si sean los mejores, pero sí creo que son los más populares y son los goles que queremos y además con futbolistas que queremos mucho, como el primer lugar, se lo llevó Giovanni Dos Santos en este golazo que hizo contra Estados Unidos este fin de semana, la verdad fue impresionante, yo no me canso de verlo, ves como el portero de Estados Unidos está arrastrándose, tratando de quitarle la pelota con las manos y Gio, Gio, es impresionante lo que hace con las piernas, cómo la mete, dónde la deja, dónde la mete, dónde el defensa, no puede hacer ya nada, aunque brinque, felicidades por este gola, Gio quedó en primer lugar, el segundo lugar, Manuel Negrete en el de México contra Bulgaria, ese quedó en segundo lugar, muchos dicen que es el mejor gol que ha hecho la selección, aquí quedó en segundo lugar en esta encuesta, el tercer mejor gol es el de Cuauhtémoc Blanco en México contra Bélgica, también en un mundial, también es de los más votados y el cuarto lugar el Chicharito en México contra Argentina, esto ustedes lo pidieron, así, así, así fue la encuesta y así quedó, creo que hay un gol, falta uno, obviamente dije yo cinco, y es el de Yared Borghetti contra Italia, que yo no lo había puesto y no saben la cantidad de tweets que me llegaron, cantidad de mensajes, que ese gol tenía que estar, que es uno de los mejores goles, me lo platicaron, me lo mandaron, me mandaron fotos, me mandaron notas, entonces yo creo que ese gol entra como el primer lugar por todo lo que ustedes me dijeron, por todo lo que me mandaron, fue impresionante de que todo el mundo se acordaba de ese gol, así que ese gol de Yared Borghetti, y estas son las cosas que tenemos que acordaros de la selección, de cuando nos hacen contentos, de cuando nos hacen felices, echarles porras ahora que van a jugar a la Copa América, verlos, estar con ellos, echarles porras, llegan unos nuevos y tres de Chivas, que yo estoy muy contenta por eso, echarles buenas vibras, y ojalá, y puedan estar en una lista de estas con los mejores goles en la Copa América, esta nueva selección, yo les mando un beso bien, bien grande, véanos en el Juego del Hombre, en la Banda de Jimena, y en Fox Sports, en Fútbol para Todos, que tengan muy bonito fin de semana.